Este 31 de diciembre, antes de la medianoche, comenzará la carga. En los primeros minutos del 1 de enero, comenzará la descarga. ReggaetonGuate.com, ReggaetonLito.com, GuateFlow.com, FlowMachine.com, MúsicaGuate.tk, ExplosionRadio.com, SupermanGuatemala.com, DJOscaritoMix, Blogspot.com y otras páginas más, se unirán para el estreno exclusivo de... ¿Cuándo, cómo y por qué? The Remix La unión musical de Alex el 3030 Johnny Boy Rapper Style Hip Danja Soul Deep Los Casanova Henry el Incógnito Y Mikey Descarga el tema Comenta este promocional dejando tu mail Y únete a las voces concientizadoras para comenzar un buen año Mejorar nuestro país Y llevar una mejor vida Se juntaron los buenos ¿Cuándo, cómo y por qué? The Remix Descárgalo La unión Fight Los Casanova Air Elvo